A cuartelamiento, segunda llamada para los ciudadanos nacidos en el año de 1970. Joven ecuatoriano nacido en el año de 1970, acuartélate. El día sábado 9 de septiembre de 1989, en las juntas de calificación y unidades militares del país, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Servir en las Fuerzas Armadas es una obligación. ...y un deber cívico. El servicio militar obligatorio constituye un honor excepcional para los jóvenes que cumplen la edad militar. Serás bienvenido, China. A tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador.